Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico, dinero y trabajo para la mujer Leo en mayo de 2018. Me estaba acordando de... porque hice un video, no me acuerdo de qué signo, y les comentaba sobre este canal, que está bueno, tiene lindas cosas. Espiritualidad y autoayuda. El tipo decía, hola amigos, y me estaba acordando que una mujer, una suscriptora, me cargaba y se cagaba de risa cada vez que yo decía, hola amigos. Porque así como yo digo, hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot, la introducción, este chabón, este hombre, hace esa introducción, dice, hola amigos. Ay, qué risa. Bien, entonces, está muy bueno el canal, eh. Tiene cosas muy interesantes, este, espiritualidad y autoayuda. Bien, entonces, ¿cuál es el pronóstico? Dinero y trabajo para la mujer Leo en mayo de 2018. ¿Cuál es el pronóstico? Estoy tentado. Dinero y trabajo para la mujer Leo en el mes de mayo de 2018. Muy bien. Es más, yo algunos consejos los puse en práctica. No sé qué tanto resulta, qué tanto no, pero... Pero bueno, lo hice. Entonces, ¿cuál es el pronóstico? Dinero y trabajo para la mujer Leo en el mes de mayo de 2018. Bueno. Bien. Dinero y trabajo para la mujer Leo viene en mayo con una situación complicada. Pero, pero, acá la clave es el 4 de oros. A ver. ¿Qué te están diciendo las cartas? A ver, para que la acomode esto. Fíjate, en el terreno laboral, en el terreno económico, esterilidad. La templanza, la emperatriz invertida, perdón. Esterilidad y también vas a estar media pachorra, mujer Leo. No va a andar con muchas ganas de trabajar. Entonces, la carta del zorro te dice que, para revertir un poco esto, no la pereza, sino la esterilidad en el ámbito económico, en el ámbito laboral. Tenés que ser muy astuta para saber priorizar. En qué gastar, en qué no. Ser muy prudente. Si sos muy astuta y muy prudente, vas a poder celebrar la victoria, reivindicación. Ahora, si no sos astuta y si no sos prudente, se te van a cerrar los caminos, si tomás decisiones apresuradas, con respecto a lo económico, a lo laboral, al dinero, y vas a obtener malos resultados. Entonces, acá la clave es ser muy astuta, muy prudente, el zorro, el 4 de oros, y saber priorizar. ¿En qué gastar? ¿En qué no? Sí, más eso. Y saber priorizar qué es lo que querés en el aspecto laboral y económico. Si tomás decisiones apresuradas, si no sabés priorizar, le va a cerrar feo. Caminos cerrados y los malos resultados. Porque también se junta cierta actitud, la emperatriz invertida, a la pereza, a no tener ganas en mayo. Por lo menos, si no tenés ganas de trabajar en mayo, si estás media pachorra, al menos no tomes decisiones apresuradas y saber priorizar. Y por ese lado, lo vas a ir piloteando bastante bien. Bien. ¿Cuál es el pronóstico, dinero y trabajo para la mujer Leo? ¿Leo, no? ¿Cuál es el pronóstico, dinero y trabajo para la mujer Leo en el mes de mayo de 2018? ¿Cómo me estaba cagando risa? Con esto de, en Argentina, ¿no? Con esto de los macristas y los kirchneristas. Se hacen chistes unos a los otros, ¿no? Por ahí, qué sé yo. Está la foto de Perón, así, con los brazos abiertos. ¿No? La típica foto en el balcón. Y en el medio hay un choripán. Y le dice para los muchachos, porque los que son macristas le dicen choriplaneros a los peronistas. Bueno. Y después estaba viendo otro de los peronistas, de los kirchneristas. ¿Viste este cantito? Hay un cantito que hacen en las canchas, Macri, la puta, insultándolo al presidente. Y ponen unos, los musulmanes, ¿viste? Que los tipos, los musulmanes y también los judíos hacen lo mismo. Que bailan entre ellos, bailan entre los hombres, así, bailan en ronda y qué sé yo. Y bueno, y editaron el video, ponen a los tipos cantando, así, con gorrito, todo vestido de musulmán. Y con el cántico. Qué hijo de puta. La creatividad al servicio del odio. Bien. Entonces, ¿cuál es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer Leo en el mes de mayo de 2018? ¿Cuál es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer Leo? ¿Cuál es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer Leo en el mes de mayo de 2018? Todas estas cosas, todos estos chistes que se hacen uno al otro, los tendrían que coleccionar. Son todos memes de internet que ponen en Facebook, porque son realmente, más allá de la tendencia política de cada uno, son muy, pero muy creativos. Están muy buenos. Sí, sí, la verdad son... Hace falta inteligencia para hacer eso, ¿eh? Tanto de uno como de otro lado. Son muy creativos, muy... Sí, la verdad que sí. No deja de ser, creo yo, a mi modesto modo de ver, una forma de arte. Bien, entonces, ¿cuál es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer Leo en el mes de mayo de 2018? Arriba de la carta de la emperatriz invertida. Bueno, de vuelta al tema de la pereza, ¿eh? La fuerza invertida. Sí, vas a estar con paja, como decimos acá en Argentina. Y también, no solo eso, sino que por ahí actuando precipitadamente. Ojo con caer en engaños, con el tema de gastos, porque acá nos habla el 3 de bastos de dejarse engañar. Y después vienen las culpas. Por eso ser muy... Establecer prioridades en cuanto a los gastos, ¿eh? Bueno, si querías comprar... Si querías darte una vida mejor, no sé, comprar un auto, comprar el juego de sillón... Algo para la casa es como que no, ¿eh? Al menos en mayo. Bueno, falta de sentido común. Bueno, es muy fuerte la tendencia en mayo, mujer Leo, para gastar algo, para meter la pata con respecto a lo económico, ¿eh? El oso. Falta de sentido común, el 3 de espadas. Bien. Inclusive, a nivel laboral, nos habla de contrato. Y acá de celebrar contrato. Bueno, fíjate que no te caguen. Si estableces algún contrato laboral, fíjate que no te caguen. Establece las prioridades. ¿Eh? Bien. Establece las prioridades. Algún contrato de trabajo, ¿eh? O algún contrato donde tengas que mover dinero. Entonces, ¿cuál es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer Leo en el mes de mayo de 2018? ¿Cuál es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer Leo en el mes de mayo de 2018? ¿Cuál es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer Leo en el mes de mayo de 2018? ¿Cuál es el pronóstico dinero y trabajo para la mujer Leo en el mes de mayo de 2018? Arriba de la carta de la fuerza. Bien. A ver. 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 Bien A ver, se están juntando Varias cosas acá Bien, entonces Este es el pronóstico Dinero y trabajo para la mujer Leo En el mes de Mayo de 2018 Entonces yo te dije Fíjate Puedes llegar a celebrar un contrato Diez de espadas, contrato El siete de bastos Y acá nos habla el Rey de copas De un hombre De cáncer escorpio O pisis Y acá nos están diciendo Que este hombre Puede llegar a estar enamorado de vos Es una tirada económica Sí, pero acá te está diciendo Que este hombre con el cual celebrás O puede tener alguna especie De afecto con vos Este hombre con el cual celebrás Un contrato, un compromiso comercial Económico, lo que sea Laboral Puede que esté sintiendo algo por vos Bien Después Después Entonces Mujer Leo En mayo La situación económica va a ser Va a ser un tanto estéril Si bien podés celebrar un Un contrato Lo que las cartas te están diciendo Que establezca prioridades Que celebres un contrato O entres a un nuevo trabajo No significa que tengas Una situación económica buena Si no sos astuta Y sabes establecer prioridades Bien Entonces La emperatriz invertida Nos habla de cierta esterilidad En el ámbito laboral En el ámbito económico En partes por pereza No tenés ganas de trabajar Al menos en mayo Fíjate Y acá aparece un hombre Ya sea en el ámbito laboral En el ámbito económico Otro hombre Aparece otro hombre Este es de De fuego De Aries Leo O Sagitario Bueno Esta carta puede representar dos cosas Que aparezca otro hombre En tu ámbito laboral En tu economía Y también nos habla El caballo de bastos De viaje Como que no tenés ganas de trabajar Y tenés ganas de viajar Ah, sí Puede ser más eso De abandono Tenés ganas de abandonarte De irte De irte De viajar El nuevo de espadas Nos habla de eso Y si se refiere a un hombre Nos habla de cobardía De dudas O sea Como que vas a tener que lidiar Con una persona Que en el ámbito laboral Va a estar bastante dubitativa Y por eso Incluso esta persona Estoy abarajando Más de una posibilidad En el ámbito laboral Incluso esta persona Te puede querer engañar La carta del zorro Cobardía Dudas Nueve de espadas Dejarse embaucar Tres de bastos invertidos Sea como sea En el ámbito laboral Si estás con paja No tenés ganas de laboral Y te tenés ganas de ir a la mierda De viaje O Si te estás relacionando Con una persona Un tanto Dubitativa Un tanto cobarde Que puede tender a engañarte El cuatro de oros Sea cualquiera de las dos cosas Una persona infiel Infiel en el ámbito laboral O sea Traicionera El cuatro de oros Te está diciendo Que sepas priorizar Que sepas establecer prioridades En el ámbito laboral Porque si no Se te va a venir La preocupación La pesadilla La angustia Nueve de espadas Bien La cosa en el ámbito laboral Está bastante Los caminos están bastante Bastante cerrados Con respecto a En el ámbito laboral En el ámbito económico La carta del juicio Nos dice Con respecto al dinero Para darte una vida mejor Te sentís bastante sola Y tenés que Tener mucho cuidado En el nueve de copas De no cometer errores Por eso Saber priorizar Saber priorizar No tomar decisiones apresuradas No tomar decisiones apresuradas Rey de copas No Decisiones apresuradas Decisiones falta de sentido práctico Y común Tres de oro invertido Bien Y acá te está diciendo Acá hay una mujer Cáncer Scorpio Pisces Y fíjate Sota de copas Seis de bastos Retraso de una solución Incertidumbre Bueno Es como que Está bastante complicado En el ámbito laboral Se junta Un tipo Que Puede ser un compañero Del trabajo Que tiene dudas Es cobarde Y te puede cagar De alguna manera Esta mujer Esta mujer También Cáncer Scorpio Pisces Que En el ámbito laboral En el ámbito de las finanzas El oso Se retrasa En algo Y no te da Y no te da buenos resultados Económicos Y por el otro lado Acá tenés Este hombre Que celebrás Alguna especie De contrato Económico A algunas mujeres Leo Le puede tocar Una cosa Otra otra Pero aparecen Estos tres personajes Fíjate Rey De copas Caballo de bastos Y mujer La sota De copas Que es mujer Cáncer Scorpio Pisces Aparecen estos tres personajes Este hombre Ofreciéndote algún tipo De contrato De negocio Celebrando Pero bueno En los tres casos En los tres casos Te está diciendo Mujer Leo Que sepas priorizar Que seas muy Pero muy astuta Porque este El caballo De bastos El hombre Menor de 35 años Aries Leo Sagitario Es un tipo Medio cagón Medio dubitativo Y si puede Te va a cagar Este tipo Es el choto Que estás compartiendo Después Aparece Esta otra mujer Cáncer Scorpio Pisces Pero castaño Claro Rubio Que en el ámbito económico En el ámbito laboral De dinero Se retrasa Se retrasa en algo Se retrasa en un pago Se retrasa en algo No se observa Mala voluntad De esta mujer Pero si Un retraso Bien Y este Tampoco se observa Mala voluntad Mala voluntad Es este El caballo De bastos Pero te está diciendo Este te ofrece Algo Algún contrato O celebras Alguna especie De contrato Que sepas Que aparentemente Es bueno Celebración En la negociación De contrato Te dice Que tiene Afecto Por vos Incluso puede llegar A estar enamorado De vos Mujer Leo Pero en cualquiera De los casos Porque vos No estás Con muchas ganas De trabajar En mayo En cualquiera De los casos Que seas astuta Y sepas priorizar Para no perder Para no perder Económicamente En el área laboral En el área de dinero Material Bien Eso es todo Por consultas Personales Enviame un correo A muy simple Tarot Arroba Gmail.com O por Facebook Debajo del video Te dejo el link Con mi Facebook Personal Si querés Una lectura Personalizada Que obviamente Tiene un costo Me mandas un mensajito Te contesto Y te cuento Como es Suerte Nos estamos viendo